Hola, mi nombre es Adriana Rodríguez y el día de hoy voy a narrarles brevemente una historia titulada Valdomera. Valdomera fue escrita por el autor Alfredo Pareja Díaz Canseco, un novelista ecuatoriano nacido en Guayaquil. Este novelista, ensayista, periodista, está reconocido actualmente en toda Latinoamérica, es uno de los más importantes dentro de la literatura ecuatoriana. Empecemos. Valdomera es una mujer fuerte, erguida, que no se deja dominar por nadie. Es una mujer que trabaja muy duro para sacar a su familia adelante, es una mujer que tiene cuatro hijos, pero en esta historia se destacan Polivio e Inocente. Valdomera conoció a Lamparita en su plena etapa de juventud en un bar. Estos formaron una familia y actualmente viven en una situación de escasos recursos. Lamparita es un hombre bajo, es un hombre ágil, fue el único que logró dominar a Valdomera. A pesar de su estatura, pero muy ágil porque es un cuatrero. Desde joven siempre se dedicó a robar cosas, siempre se dedicó al robo de ganado, al robo de dinero, a todo lo que podía robar. Dentro de esta historia también encontramos lo que es la protesta del 15 de noviembre, en donde Valdomera se pone como cabecera de esta protesta. Una protesta que parece una guerra porque existe una matanza, existe sangre fría que deja un sentimiento dentro de esta historia. Porque se ve como no existen los derechos, como existe la explotación laboral, como las personas tratan de salir de esta situación y como son heridas a sangre fría por muchos oficiales, por batallones que se oponen a que el pueblo hable. Gravemente sale herido aquí en esta historia Lamparita el cónyuge de Valdomera, que era totalmente hospitalizado. Valdomera, gracias a su audacia, queda sana, pero le toca trabajar mucho más para sacar a su familia adelante. Entonces es aquí cuando Polivio, el hijo de Valdomera y Lamparita, emprende un camino en busca de trabajo, en busca de nuevas oportunidades, con muchos sueños. Entusiasmado por sacar a su familia adelante e inocente. Inocente conoce a Celia María en su trabajo en el acerrío, en un acerrío, en este acerrío pues suceden muchas cosas. Celia María le es infiel a este muchacho, entonces este muchacho totalmente decepcionado comete una locura. ¿Qué pasará en el desenlace de esta historia? Les invito a leer Valdomera.